Bienvenidos chicos a este nuevo vídeo, en este vídeo vamos a ver el punto número 4 dice, dado un segmento de memoria que se inicia en la posición 45 y cuya longitud se especifica en la dirección 44, escriba un programa que reemplace los valores que sean negativos pares del segmento por su imagen positiva, además registre la cantidad de reemplazos realizado en la posición ff, entonces no está diciendo que el segmento comienza en la posición 45, le vamos a dar un color, este va a ser el segmento, la longitud está dada en la posición 44 de memoria y dice que hay que determinar los valores negativos y pares, hay que contarlos y digamos hay que reemplazar esto por su imagen positiva y a la vez cuando haga un reemplazo contarlo y guardar en un contador que vamos a guardar en la posición ff de la memoria, entonces acá va a estar nuestro contador, bien para esto, para empezar eso lo que vamos a hacer es primero que todo vamos a limpiar nuestro acumulador, sería limpio el acumulador, como está limpio vamos a asignar ese acumulador a la posición ff, que sería aquí, entonces estamos inicializando el contador en cero, luego lo que vamos a hacer es agregar al acumulador lo que contenga la posición 44, que sería la longitud, vamos a hacer la negativa, complemento, lo incremento y ya se volvió negativa, ahora lo vamos a asignar a la posición pesos, por ejemplo 43, o sea en esta parte, pesos 43, acá va hasta menos la longitud, yo tengo menos la longitud que va a servir para ir contando digamos avanzando digamos dentro de nuestro segmento, una vez que tenemos eso lo que vamos a hacer es limpiar nuevamente el acumulador, si, luego vamos a agregar en forma indirecta lo que contenga la posición 00, en este caso la posición 00 va a contener la dirección donde está ubicada el segmento que sería peso 45, entonces esto es de manera indirecta, si, es manera indirecta, entonces yo tengo que acceder aquí y recién acá está la dirección y recién va a acceder a la dirección del segmento donde se encuentra el dato, aquí, ahí está, si, por eso pongo es ADDI, si, agregame lo que tenga esta parte pero en forma indirecta, entonces agregame lo que contenga esto, si, estamos agregando ese dato, una vez que hacemos, le hacemos un rol para ver el bit, vamos a rotar todo a la izquierda para ver que el bit más significativo, luego vamos a hacer una pregunta SFZ, ¿qué es lo que contiene el flip-flop? si, si lo que contiene el flip-flop para este lado, si contiene un 0 para mí es positivo, pero si contiene un 1 para mí es negativo, entonces aquí vamos a hacer un salto, un jump a negativo, que es lo que me importa, pero si es positivo, ¿qué pasa? para este lado es positivo, si es positivo a mí no me interesa el número, entonces tengo que cambiar a otro segmento, a otro, a otro elemento del segmento, entonces vamos a hacer un YSZ, YSZ, vamos a incrementar el índice, peso 00, o sea este índice que se incremente, esto viene acá, que se incremente uno más, luego vamos a incrementar que YSZ, peso 43, ¿por qué peso 43? la longitud, obvio, ya analicé uno, entonces lo incremento en uno, bien, y se va a ir contando la cantidad de elementos que voy analizando, una vez que tenemos eso, cuando estamos preguntando aquí, cuando esta longitud llegue a un valor de 0, ¿qué pasa? yo ya terminé de analizar todo el segmento que yo quería, de acuerdo a su longitud, entonces aquí tiene que saltar un HLT, en caso contrario, esto va a que, tiene que volver a analizar el otro elemento, o sea va a ser un jump a un bucle, o sea tiene que volver a repetir todo, y este bucle lo vamos a poner acá al principio, ¿dónde leemos el dato? bucle, bien, acá tenemos la etiqueta, tengo negativo, bucle, y acá voy a poner bucle, bien, acá va a saltar esta etiqueta, ahí está, activamos bien, bien, ahora vamos a definir la etiqueta de negativo, le vamos a poner acá al negativo, ¿qué pasa cuando el número es negativo? hay que preguntar ahora si es par, bueno, como le hicimos un roll, se movió todo el izquierdo, vamos a moverlo de vuelta a la derecha, roll, y vamos a mover nuevamente a la derecha, para ver si el número es par o impar, vamos a S, F, Z, tal lo que contiene el flip-flop, si lo que contiene el flip-flop es un 0, para mí es par, si contiene un 1, para mí es impar, si es par, ¿qué pasa? a mí me interesa, se la cuento o no, pero si es impar, yo tengo que hacer un jump, un salto a una etiqueta seguir, o sea que me importa, voy a seguir analizando el otro dato, porque este no me interesa, entonces aquí, ¿dónde vas a seguir? aquí, que salte al otro elemento, y que incremente el valor de la longitud, entonces seguir estaría aquí, está la etiqueta esta, la etiqueta de color azul, y ya está, bien, ¿qué pasaba si el número era par? si el número era par, yo tengo que guardar la cuenta aquí, entonces, como le hicimos un error, para que vuelva a la original, vamos a hacer un error de vuelta, ya tengo el dato original, ahora, ¿qué pasa? dice que, hay que, reemplazarlo, por su imagen positiva, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ese número, lo voy a complementar, yo tengo, y lo voy a, incrementar, y ya tengo, su imagen, si era negativo, pasa a ser positivo, luego, lo vamos a agregar, lo vamos a setear, de manera indirecta, porque puede ser que esto, está accediendo de manera indirecta, ¿sí? en la posición 00, que es donde está el índice, o sea, posición 00, luego, ¿qué vamos a hacer? vamos a incrementar, y ese z, peso, ff, o sea, el contador que se incremente en uno, una vez que se termine eso, vamos a hacer un jump, nuevamente, a seguir, ¿sí? que analice el siguiente dato, ¿bien? y con esto queda terminado, acá vuelve, incrementa el índice, para el siguiente, y va a contar, digamos, si ya termine de analizar todo el segmento, si es así, termina hlt, pero si no, sirve y vuelve en bucle, ¿sí? en este caso, queda terminado ahí, nuestro ejercicio, ¿sí? que, verifica si el número es negativo, si es negativo, y a la vez, si es par, y lo cuenta, y obvio, reemplaza el valor, por su imagen positiva, que sería este complemento, que hacemos aquí, bien chicos, nos vemos en el próximo video, y espero que lo haya servido, ¿sí? practiquen, no es tan difícil, y bueno, nos vemos. nos vemos en el próximo video, ¡Gracias! 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 Gracias!